Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. En estos días de cuarentena forzosa, dediquemos minutos a leer las parábolas que enseñó Jesús. Una muy bella, la dice San Lucas en el capítulo 15, dejámoslo con amor. Sintámonos como el hijo que exige bendiciones y al recibirlas las malgasta, olvidándose de Dios. Sin embargo, no encuentra satisfacciones en sus gustos, por el contrario, se hunde en la angustia. De modo que decide retornar a la casa del padre. Ese hijo somos nosotros, pero ¿podemos regresar a Dios por la oración? Vamos a encontrar el amor, los abrazos, las bendiciones de Dios, en un ambiente de alegría que no habríamos ni imaginado. Nosotros hacemos cuarentena, pero Dios nunca la hace con nosotros. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.